¿Y entonces si le gustan lo que ve? Pues déjeme decirle, tal como las inscripciones que me dieron con los ojos hermosos pero pintado, que rubio, que lindo una piel morenita y un chasis tal como lo que dice en la descripción ¿Entonces estoy contratada para su nueva secretaria? Totalmente contratada a partir del día de hoy estoy mi nueva secretaria pero antes de eso me falta realizarle una prueba así que por favor deja la bondad de sentarse y espérame un momento aquí mientras regreso con mucho gusto Lupita Ay, no puede ser usted qué mala suerte que tengo No acepte por favor el trabajo que le está ofreciendo el doctor muchas chicas vinieron y pues les fue mal ¿Y eso a usted qué le importa? aparte yo necesito el trabajo porque necesito dinero una mujer como yo necesita mucho si usted me acepta si usted me acepta yo le daría todo no le faltaría nada pero por favor acepte mi amor ay por favor como si de amor yo voy a vivir qué ridículo aparte eso a usted no le importa así que mejor váyase porque ya va a venir el doctor y tenemos que irnos a hacer otra prueba así que ya váyase por favor no me esté molestando bueno Lupe ya tengo todo listo todo preparado ay, ¿yo dónde me voy a llevar? bueno, a dónde la lleve o no es no es asunto este lo dije que todavía le maté una parte de la entrevista y debemos cumplir con todo lo que se puede hacer no, 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 no ¡Adiós! No puedo permitir que se cumpla una injusticia más Eh, doctor, ¿y qué vamos a estar haciendo aquí? Bueno, Lupe, como usted sabía, todavía nos falta una parte de la entrevista Estamos aquí para discutir algunos problemas que hay todavía Pero es que, si usted me dijo de la segunda prueba, pero yo le dejo claro que no soy ese tipo de mujer Bueno, Lupe, usted dio su palabra y tiene que aprender a cumplirla Si no, no puede pertenecer a mi empresa, ¿sí? No, jefe, pero es que yo creo que mejor me voy a la casa A ver, Lupe, por favor, usted tiene que cumplir con lo que dijo y lo va a hacer, ¿entendió? Yo ahora solo voy a ver unas bebidas y regreso Espéreme aquí Ay, no, no, no puede ser Yo no quiero hacer esto, ¿y ahora qué hago? Ay, no, no, por favor Vecino, Santiago, ¿qué está haciendo aquí? Sí, ve, yo se lo dije Yo se le advertí que el doctor se portaba así Ella le ha hecho lo mismo a todos sus secretarios Ay, por favor, vecino, ayúdeme, se lo ruego Yo no quiero estar con ese señor, ni siquiera me gusta Sí, tranquila, yo le voy a ayudar Vea, mejor aprovechemos que él se fue a comprar los bebidas Es típico de él Venga, vamos Sí, 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 vamos Ay, es el doctor Escóndase debajo de la cama, por favor Bueno, aquí está lo ofrecido Ay, muchas gracias, eh, pero le he preparado una sorpresita Ay, ¿en serio? Sí Eh, ¿qué le parece si le hago un baile? Pero mejor quede separadito aquí Claro, con todo gusto Y me digas lo que saleHu Vamos Ahí Pasqué love Pero... ... Santiago, vámonos, ya, sácame de aquí, por favor. Ay, Santiago, muchas gracias, de verdad, lo que usted acaba de hacer por mí, me demuestra que realmente me quiere, y en verdad, discúlpeme por no haberle creído, usted me lo advirtió. Sí, Guadalupe, mire, la verdad, todo lo que yo hago es por cuidarla, para que no le pase nada, y sobre todo lo hago porque la quiero, y puede sonar muy insistente, pero quisiera que me dé una oportunidad, yo sé que puedo hacerla muy feliz, daría todo por verla feliz, la verdad. Ay, muchas gracias, Santiago, y claro que sí. ¡Gracias!